Gringy? Hello? Sueltas el SEDAX? Si pi, tengo alguien aqui Sueltalo ahi que yo lo estoy aqui abajo para recogerlo Han dejado caer el desactivador El SEDAX esta en nuestras manos He puesto el E-HAB, estoy lista E-HAB en posicion Tienes una energia que esta... Estoy recargando No se ve en la camara No se ve en la camara El SEDAX ha sido eliminado Defensores eliminados Victoria para los atacantes LOL Esto no paso CRIMINAL TILIN Ok Ok Bueno vamos allá No se ve en la camara Ufff Mata tu aero preparado No se ve en la camara 2 ¿son una persona? ¿qué está pasando? No nos ríes Téngalo papá Qué buena puñalada Qué puñalón Listo, se la quedan abajo pues Ahora sí llegamos a Termine Qué precio tiene el que de los Que alguien me lo diga Yo pago con mi plata Si te moran Debemos localizar una bomba Vamos allá pues Uy, perro, están abajo o arriba No sé Tendrán, estoy groneando Tendrán encontrar una bomba Abajo, abajo Abajo, mira Es que perro de puta Pero ya tiene el K-Logs Ah, solís Pero ya tiene el K-Logs Pero ya tiene el K-Logs ¿Vas a llamar a Maybrick? Pero ya tiene el K-Logs Yo te doy todo a mi pita ¡Suelve el radio de explosión! Es plástico ¿Qué ha hecho mi carga? El jab está listo Autodemoledor en posición Buggy triturando Despliegue con la ratero He perdido el contacto con la ratero Que puta no es romper esta mierda No, no queda un enemigo Entro, Gringy, cúbreme Ah, ¿no andas abierto? No, pero ya está para abrir Perro de... ¡Machillo! Bien Defensores neutralizados Buenísima Buenísima, güey Yo te doy mi vida Vamos a liarles un poco Despliegue con el escuque Las manos de las vellichillas ¡Divertidos! Agarra ahí Buenísima Buenísima Están dando como locos Ahí tuvieron que prender Solo está vivo ¿En las substairs? ¿En las substairs? Siento, hijo monchito 4-0, Gringy Asesinando pero brutalmente Esa mierda Sigo insistiendo que se demoró mucho en coger el arma y dispararlo Claro, quita esa mierda y dispare y ya, no se ponga a levantarlo O ya salga enfundada Sí, ya